Especialización en Interventoría y Supervisión de la Construcción Bienvenidos estimados estudiantes a la primera parte de la sección 3 Interventoría y Supervisión de Proyectos de Vías. Un espacio académico pensado para revisar las generalidades de la supervisión e interventoría. También abordaremos las obligaciones, las responsabilidades de la interventoría, sección 3.1.1, y las variables asociadas a la supervisión, funciones y actividades principales, sección 3.1.2. Inicialmente debemos tener claro las labores correspondientes al interventor. El interventor tiene la labor de realizar el acompañamiento a la supervisión, coordinación y control de entidades sobre competencias y funciones, según normatividad en una relación contractual. Manual de Interventoría Obra Pública 2010. Debe propender, proteger y asegurar los principios de oportunidad, utilización de los recursos y calidad de bienes y servicios contratados. El interventor tiene como objetivo controlar términos, plazos y condiciones contractuales, garantizar la eficiente inversión de los recursos, ejecutar trabajos en orden y eficientemente, prevenir inconvenientes financieros y técnicos, además de cumplir con actividades administrativas, especificaciones y requerimientos. Complementando lo anterior, se incluyen dentro de las labores del interventor aquellas que tienen que ver con absorber dudas en el desarrollo del contrato, colaborar con dificultades técnicas, jurídicas, administrativas y financieras, controlar inspección, asesorías y supervisión y evaluación de las etapas, exigir cumplimiento de cláusulas compactadas, prevenir desvíos del objeto del contrato o cumplimiento de obligaciones, solicitar subsanar fallas que afecten validez del contrato, verificar cumplimiento de objetivos en la ejecución. La interventoría tiene como utilidad en la gestión de la entidad actividades como detectar, evitar y sancionar la indebida utilización de recursos, seguimientos técnicos, indicadores sobre ejecución de los contratos, monitoreo desarrollado de procesos, cumplimiento de normas en ejecución del contrato, correcciones y ajustes pertinentes, medir resultados, decisiones en la relación contractual, evaluación de la actividad objetivo de interventoría en programas y planes. Asimismo, se enumera a continuación las facultades de la interventoría que tiene que ver con, primero, requerir al contratista el cumplimiento de obligaciones del contrato en las leyes y normas aplicables, segundo, impartir instrucciones al contratista dejando constancia de toda actuación por parte del contratista y del INVIAS, tercero, recomendación de acciones para optimización financiera, técnica y mejor ejecución del contrato, cuarto, requerir al contratista documentos para liquidación del contrato, vigilar garantías contractuales y postcontractuales en valor y vigencia que estén aprobadas por el INVIAS. Ahora bien, hablaremos de la supervisión, funciones y actividades principales. Como función, ésta realiza la supervisión y el control del contrato de concesión y de la interventoría, seguimiento en campo, evaluación y vigilancia de cumplimiento de obligaciones del interventor y medidas para mantener condiciones, manual de interventoría y supervisión 2015, técnicas y tecnológicas, ambientales y sociales, financieras, administrativas y legales. Se enumeran a continuación algunas funciones y actividades correspondientes a la supervisión. Primero, recibir, analizar y estudiar documentos del contrato de concesión y de interventoría. Segundo, preparación de información técnica, financiera y jurídica del proyecto. Tercero, informe y entrega de archivo actualizado de documentos propios del contrato que el supervisor debe llevar. Cuarto, revisar y tramitar informes de interventoría, cuentas de cobro y documentos pactados en los contratos. Quinto, vigilar el cumplimiento de apropiaciones presupuestales del plan de acción anual. Sexto, analizar y preparar conceptos y respuestas de la planeación, programación y ejecución del contrato. Séptimo, realizar visitas periódicas para evaluación del desarrollo y presentar informes. Octavo, evaluar estado de avance y, si hay incumplimiento, coordinar con la interventoría el adelanto de sanciones. Noveno, exigir cumplimiento de sus funciones al interventor. Décimo, revisar qué actividades a cargo del concesionario y verificadas por el interventor correspondan a obligaciones contractuales. Según el Instituto Nacional de Vías, este es el listado de los formatos que se manejan para realizar las labores de la supervisión. Son un ejemplo de gestión documental para el manejo de la supervisión vial. Finalizamos esta sección con los documentos bibliográficos y la literatura recomendada para revisión. Para todo este proceso de formación, contarán con el valioso apoyo del docente desde el aula virtual, donde podrán encontrar las orientaciones pedagógicas, los recursos educativos y actividades de evaluación para enriquecer su aprendizaje. Recuerden siempre revisar la ruta de aprendizaje. En ella están consignadas las orientaciones a seguir y las herramientas necesarias para desarrollar sus competencias. Cualquier duda que se presente, recuerden que pueden acceder al foro de inquietudes y la mensajería interna del curso. Sean todos bienvenidos. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.